Un aproximado al 40% de luminarias en diversos sectores se encuentran sin servicio, por lo que autoridades del Ayuntamiento de Altamira redoblan acciones en labores de mantenimiento, así lo informó la regidora de la Comisión de Obras y Servicios Públicos, Nora Hilda Olvera. Nos estamos programando, o sea, vamos y visitamos, por decir, una colonia y achecamos, se hacen recorridos por parte de la Secretaría de Obras y están levantando la cantidad de lámparas que estén en su sector. Este, por decir, pues de un 100%, un 40%, sí, sí está algo fuerte en cuestión de que se dé mucha lámpara, que no sirvió, ¿verdad?, entonces ahorita hay que darles ese mantenimiento o reponerles alguna pieza para que siga funcionando sobre todo. Señaló que la Comisión de Obras y Servicios Públicos ha realizado recorridos en diversos sectores para identificar la problemática, así como de diversas reuniones con las secretarías correspondientes, esto para conocer mecanismos de trabajo y avance favorable a la situación. Sí, así es, sí, porque pues todo depende de ahí, que ahí tienen todos los camiones y todas las canastillas para poder solucionar este problema. ¿Pero ya empezaron o todavía no apenas? Sí, no, ya empezamos, ya empezamos, ya ahorita estábamos en Laguna Florida, están checando las lámparas, ayer ya quedaron por allí, ¿no? Sí, sí, ellas estaban. ¿Hay un sector donde más de más de más de más? Pues casi que todos los sectores, o sea, realmente la necesidad de lámparas y el fuertecito, ¿verdad? Noticieros, Canal 9.